El poder que toda madre quiere es siempre proteger, cuidar. Poder trabajar y estar presente en cada etapa de mis hijos en estos momentos. Ese compartir con mi hijo, ese que tu hijo necesite de ti. Quisiera como teletransportarme en varios momentos. Otra cosa es que es una experiencia caóticamente hermosa, pero es caótica. De haber vivido la experiencia de tener dos a la vez. Guardarla, cuidarla y no solamente a nuestros hijos, sino a la familia entera. Ser madre es volver a ser niño. Ser eso, mamá, simplemente.